Se encuentra en la línea telefónica el doctor Marco Fernández Martínez, académico e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, también investigador asociado de México, Evalúa. Doctor Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, la exhibición y el espectáculo, como lo comentábamos de ayer durante la comparecencia de la señora Robles, esta solución para atacar la corrupción, ¿cómo ve usted? ¿Cuál sería su comentario, su análisis? Pues mira, me preocupa lo que ocurrió ayer en diversos ángulos. Por un lado creo que es innegable el escándalo de problemas de corrupción, de simulación de servicios contratados por la SEDATU, por abuso de la ley de contrataciones en el que se asignó recursos, ya sea a universidades o a medios de comunicación públicos, como de Quintana Roo, en Sonora y demás, los cuales subcontrataron ilegalmente todos los servicios para los que supuestamente habían sido contratados originalmente por SEDESOL y SEDATU, todo ello comprobado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República y consistente con la inacción y la ineficiencia de esta institución, pues hasta ahora no se ha avanzado nada en la investigación. Esos son los hechos objetivos. Ayer, con esa información, en el debate que hubo de los legisladores ante la comparecencia, sin duda alguna hubo espacio, digamos, para el show mediático, para la recriminación de, este, creo que en una parte fundamentada, en otra parte creo que solo de verborea, pero recriminación hacia Rosario Robles por sus acciones y sus omisiones al frente de ambas instancias. El argumento del victimismo de género que argumentó la titular Rosario Robles me parece francamente insostenible y de un cinismo mayúsculo, porque ella bien sabe que quien contrató al oficial mayor, a Emilio Sebadúa, en ambas instancias, que fue el responsable de la firma de estos convenios con las universidades y los medios públicos, fue ella, el que quien contrató al mismo órgano interno de control, que supuestamente no encontró nada de regular en ambas instancias, fue ella. Entonces, pensar que no tiene ningún tipo de responsabilidad, al menos responsabilidad política, y argumentar que es víctima por su condición de mujer, me parece que es francamente insostenible. Ahora, ante la falta de pruebas documentales que ella ayer mencionó repetidamente, ¿de qué forma entonces deben abordarse los desvíos de recursos de los funcionarios a la luz de lo que vimos ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, doctor Fernández? Pues mira, es que cuando dicen que no hubo pruebas documentales, la auditoría presentó como parte de su denuncia, una de las denuncias ante la PGR, testimonios, confesiones del personal de Cedesol, a cargo de la señora Rosario Robles, que refiere que en ese momento, fueron citados precisamente en las oficinas centrales de Cedesol, en Reforma, para que se les diera la lista de las personas que se tenían que subcontratar los servicios de comunicación que supuestamente iba a contratar Cedesol. Peor aún, la misma confesión dice que en esa reunión se le dieron el material que supuestamente los medios de comunicación pública iban a producir, es decir, spots, por ejemplo, de la cruzada contra el hambre, los resultados de encuestas de los beneficiarios de lo mismo, ya estaba eso producido y eso se les entregó y se les dijo, y con estos van a subcontratar. Y son testimonios que la propia auditoría, no son dichos, no son inventos, la Auditoría Superior de la Federación se le presentó a la Procuraduría General de la República. Lástima en ese sentido que los señores legisladores, en vez de hacer espectáculo, sí, podrían haber hecho cuestionamientos fuertes, pero meterse al expediente completo y darse cuenta de estas cosas que nosotros estamos observando con información pública. Nosotros revisamos las auditorías que realizó en los distintos ejercicios, la Auditoría Superior de la Federación, e incluso los colegas, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción, han ahorita documentado cómo el despacho encargado de la defensa del personal precisamente acusado por problemas de corrupción en Cedesol y Sedato, tiene la misma dirección de tres de las empresas fantasmas que fueron subcontratadas por Sedato. Ese tipo de detalles que son básicos, colegas, me hubiera gustado que los señores legisladores hubieran estudiado detalladamente el expediente para hacer cuestionamientos muy puntuales, y seguramente la señora Rosario Robles hubiera de todas maneras tratado de apelar con su estímulo político de que era víctima de un ataque por género. Pero ustedes díganme francamente como periodistas, cuando se está observando esta información, que esta es un ataque por la condición de mujer de la señora, o más bien es un ataque, un señalamiento a problemas mínimos de omisión y muy probablemente de complicidad de esta funcionaria en las redes de desvíos de recursos en las dos instituciones en las cuales ella ha sido la titular. Bueno, doctor, yo creo que es evidente que su condición de mujer no la exime de cumplir la ley, ¿no? Pues creo que es evidente, o sea, creo que el tratar de desviar la discusión pública a ese punto es tratarse de lavar las manos en el punto modal que tendría que ser la discusión pública, que es una secretaria dos veces, contrata al mismo funcionario como oficial mayor, al mismo órgano interno de control y recurre a las mismas prácticas de asignaciones directas abusando de la ley de contratación pública, tolera las subcontrataciones de estas instancias de manera ilegal y después además se lava las manos diciendo, ay no, pues yo no sé si las universidades y estos medios públicos como Radio y Televisión de Sonora y demás subcontrataron a otras empresas, ay no, nosotros no sabemos nada. Y como que no sabía nada si precisamente incluso el personal de Cedesol confiesa que fueron citados en las oficinas centrales de la dependencia para asignar los contratos en cierta forma. Pues yo creo que más allá de todo esto, en este análisis, doctor, que usted nos hace, la pregunta debería de ser, ¿por qué no hay una demanda? ¿No? ¿Por qué? No, pues si hay demandas, perdón. Quiero decir... Si hay demandas, como dices, si están las denuncias ante la Procuraduría, más bien hay que preguntarnos por qué la Procuraduría, al igual que con lo de Odebrecht, al igual que con lo de la Casa Blanca y demás, se han hecho guaje todos estos años. A eso, sí, sí, a eso iba, doctor, a eso iba, perdóneme, a eso iba. Yo creo que, esa es la pregunta justamente, ¿por qué esta administración que todavía no termina, ¿por qué no ha ido más allá? O sea, ¿en dónde se detuvo? Si ya la Auditoría Superior de la Federación hizo público esto, lo descubrió, lo denuncia, entonces el argumento de Rosario, la pregunta es, ¿por qué no se ha ido más allá? Porque ella está, dice, bueno, pues ahí está el asunto, pero a mí no me han comprobado nada. Porque las instancias encargadas de continuar las investigaciones, es decir, en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera, que era la que podía detectar esta triangulación de recursos, porque la Procuraduría General de la República, veamos quién fue el titular de la UIS, veamos quiénes han sido los titulares de la Procuraduría, veamos las credenciales partidistas y de cercanía con el presidente de todas estas personas. Pues ahí está la respuesta, porque no tenemos instancias profesionales independientes dispuestas a hacer su trabajo, tenemos instancias dispuestas a ser omisas, dispuestas a un uso discrecional de la justicia, o de complicidad precisamente con intereses políticos. Y justo por eso, actualmente se tiene en el Senado una discusión, vamos a ver a dónde lleva esta discusión, de qué se va a hacer para poder crear de una vez por todas una verdadera instancia independiente y profesional, subrayo la parte profesional, en la Fiscalía General de la República. Este tema, colegas, es nodal a la luz de este tipo de cinismos, de impunidades que ocurren en el país. Mientras no seamos capaces de profesionalizar todas las instituciones del Estado mexicano encargadas de investigar y llevar a la justicia a quienes delinquen, vamos a estar teniendo pláticas en el futuro como estas. Sí, despotricando o enojándonos por shows mediáticos que ocurren en el legislativo, pero con el resultado final, nuevamente de la impunidad. Y claramente a eso apela la señora Rosario Robles. Ah, bueno, sí va a guardar un poco, a, digamos, asumir la cabeza en la arena un tiempo, se dice víctima y demás, pero al final de cuentas apela a que no pase nada, a que no la procesen penalmente a ella y a sus secuaces por estos desvíos de recursos. O sea, ¿no ha habido voluntad política entonces, doctor? Pues mira, yo creo que no es solamente una cuestión de voluntad política. Me parece que este caso, como muchos otros, reflejan cómo la corrupción sí opera a través de redes y cómo está haciendo o está arriba el avance del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque, insisto, la tentación de capturar políticamente las instituciones del Estado mexicano están ahí y es muy difícil, ha sido muy difícil terminar con esa captura. Vamos a ver si las nuevas mayorías legislativas, en este caso de Morena, y el presidente electo, entienden el mensaje de las urnas. Y de una vez por todas, se dejan de hacer guaje y avanzamos en una fiscalía general independiente y profesional. Doctor Marco Fernández Martínez, académico investigador del Tecnológico de Monterrey, muchísimas gracias por esta intervención para nuestra audiencia esta mañana con sus cosas. Le agradecido soy yo. Muy buen día. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Hasta luego.